El día de hoy vamos a intentar llegar hasta el final de YouTube Shorts Y no me importa si tengo que verme 100 videos, 500 videos o 1000 videos para llegar hasta el fondo Así que por eso vamos a empezar con un YouTube que no tiene absolutamente nada de mis datos De hecho aquí pueden ver que me dice que busque algo para comenzar porque no tiene ni siquiera mi historial Ahora mismo esta cuenta de YouTube no sabe nada de mi Así que vamos al apartado de Shorts y veamos unos cuantos Ok, el primero por lo que veo es de Larín Pero, ¿qué hace Gianlucas ahí? Espera, están haciendo una colaboración con Fede Viguevani y con Gianlucas porque están en su casa, ¿verdad? Yo quiero ver si aparece Fede por ahí, mira, ahí está Fede, está súper raro Ok, este es el primer Short que vamos a ver por el día de hoy Y prepárense porque vamos a ver demasiados El segundo del día se llama Maneras de darle un número a un chico Maneras de ligar a un chico, ¿qué video más raro? Por aquí de hecho va a estar apareciendo un contador que nos va a decir en qué Short vamos Porque obviamente yo me voy a perder Por el momento sé que este es el segundo Pasemos con el tercero y... Uy, estos videos me encantan Estos videos son así como muy relajantes Vean cómo va majando ahí las pelotitas Este video yo sí le daría like De hecho vean, tiene 2.2 millones de likes No me lo puedo creer y todas las pelotitas terminan llegando ahí a ese lugar Dime que vas a dejar como caen todas Dime, dime que sí Están cayendo todas, cuidado, cuidado Y... no, ya me aburrí, tardaron No, no, se quedaron ahí atascadas No, mal video Pasamos al siguiente Short De hecho me pregunto En qué acabaremos Porque los videos que nos está mostrando por ahora son un poquito raros Eh, tiene sucia la mano Bueno, no voy a preguntar por qué la tiene sucia Siguiente Short Un... ey, esto ya no es en español Esto ahora tiene letras coreanas Y es un baile Creo que ya mi YouTube se está poniendo un poquito loco Voy a ir adelantando los shorts para ver dónde terminamos Porque ahora me puso un short en inglés y también en español Ok, está muy raro Una sandía gigante Dios mío, el tamaño que tiene eso Estos también me encantan Yo debería de hacer uno, amigos Dejen su lexito si quieren que yo luego intente hacer este reto de los vasos Oh, tremendo baile el del niño que se acaba de marcar por ahí Siguiente video Estos más o menos me gustan ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que revolver y ganarse un premio Porque allí hay chocolates y hay un iPhone Y es otro video que está en otro idioma YouTube, yo hablo español ¿Por qué me estás mostrando videos así raros? Un video de Larín con ASMR de lado Otro video de Rubén Tuesta Vamos a bajar Tenemos acá de nuevo creo que es Larín Eh, un edit Es que parece... ¿De dónde es este edit? Bueno, está muy raro Voy a avanzar así Mira, Fede A fin, aparece Fede Estaría muy bueno Que de hecho Me toque a mí Uno de estos videos ¿Te lo imaginas? Que yo aparezca en uno de estos Puede ser, eh Porque yo también de repente subo varios shorts Que de hecho Este video yo se lo vi a mi amigo Memolag Y a él se le terminó Trabando YouTube Shorts Hasta que llegó al video 905 Así que veamos si eso es real Retomamos nosotros ahora con... ¿Esas son unas uvas? ¿Pero están congeladas las uvas? Ya me está dando hambre Ah, ahora que se va... Se va a comer un caramelo Esos caramelos no me gustan, eh No, no, no Ah, se le quedó pintada la lengua Mira, este video sí me voy a quedar Porque quiero ver que es el tercer objeto Otra uva Amigo, pero ya habías comido uvas Eh, no, eso no es una uva ¿Qué es eso? Le quitó la piel a la uva Y el cuarto es un... Una gelatina Bueno, me esperaba algo mejor de este video Tenemos ahora por acá Son como videos de retos, ¿verdad? O sea, como que es un objeto ahora Luego otro objeto YouTube como que ya me está metiendo en esto O ya me sacó Se burlaron de mi hija por mi culpa Bueno, no sé por qué se hayan burlado de tu hija Yo voy a seguir avanzando ¡Basketball! Cuidado La niña controla el balón Y la niña o el niño No sé qué sea Y... ¡Oh, oh! Amigo, amigo Le hace súper bien, bebé ¡Oh! Hasta con la pierna y todo ¡Tiene demasiado talento! ¡Hola! Y ahora solo falta que meta la canasta ¿Lo va a meter? ¿O va a seguir haciendo freestyle? No, 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 no Es buenísimo Siguiente shortcito Expectativa Contra Realidad, supongo Quería dinero Y le diera un poquito de dinero ¿O qué es lo que va a hacer? Ah, ya sé Este, el otro era el video Ella tiene que hacer un corazón Y el hombre le tiene que dar dinero ¿Se lo va a dar? No, ¿verdad? ¿Qué? ¡Le va a dar flores! ¡Eso es mejor! Eso sí es, amor Eso está mejor A que te regalen dinero Uy, estos videos también como me encantan Tienen que brincar haciendo las formas de las figuras Uy, ahí chocó Ya, ya no me gustó Chocó al segundo intento No te lo puedo creer Vamos a bajar un poquito más de shorts Tenemos a Larín Tenemos a David O este video parece que es de China ¡Ey! Esta es la persona que come A ti ya te habíamos visto, amigo Bueno, voy a bajar De hecho, lo malo Es que para este punto Yo ya perdí la cuenta De en qué video vamos Así que, editor Te deseo lo mejor Tú vas a ir poniendo aquí los números Puede ser que ya hayamos llegado al video número 50 O al 100 Al 100 no creo Es muy temprano Pero, ¿quién sabe en qué video vamos? Yo voy a avanzar Hasta que lleguemos al fondo de este YouTube Shorts Uy, un pastelico ¡Un esquivi de toilet! No, ¿qué es eso? ¿Por qué agarró algo de un baño? Está todo ¡Es un rayo McQueen! No me digas que lo vas a limpiar, amigo El rayo McQueen es de color rojo Esa cosa está completamente de color negro Lo peor es que está saliendo el color Sí le está quitando la mugre, la suciedad No quiero saber cuánto jabón debió de haber gastado Y cuánta agua ¿No les parece como que mucho desperdicio de agua? Hay que pensar también en eso, ¿eh? No, no, muy mal Este es un video de, pues, cómo grabaron otro short Es el backstage No me interesa mucho Otro video de uñas No sé por qué uñas Están grabando ahí en la calle Ahora toca cartas Voy a bajar, amigos Yo le voy a ir dando así Uy, ¿por allá aparecía Mr. Beast? ¿O fue mi imaginación? Negro más amarillo da verde Sí, eso es correcto Y ahora, blanco más amarillo Pues da color limón, ¿no? Este también es como un video satisfactorio De hecho, si se han podido dar cuenta Como que los videos que más likes tienen Son como videos así satisfactorios Este no sé si lo llamaría satisfactorio Lo llamaría como que raro No me gusta mucho ver una boca que está comiendo cosas No, no, no Ahora, este sí es video satisfactorio Porque están haciendo algodones de azúcar Y vean, ahí se están formando No, qué ricos son los algodones de azúcar ¿Cuál es su dulce favorito? Por cierto Escríbanmelo aquí abajo en los comentarios Les pueden gustar los chocolates Les pueden gustar las paletas de caramelo Bajamos, bajamos Mira, llega el momento de que nos espidroneemos Muchísimos shorts De hecho, hay veces como que se traba De tan rápido que vas bajando Como que se empieza a trabar un poco El YouTube Shorts, ¿verdad? Uy, ¿y ese chocolate enorme? Espérate Ey, 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 ey ¿Por qué tiene un chocolatote? ¿Qué va a hacer? ¿Está haciendo una escultura? Voy a decir lo mismo Me parece también mucho desperdicio de chocolate Porque ¿Quién se va a comer eso? Ese chocolate es para alimentar una familia entera Está sacando ahora avellanas Le puso... No sé qué le puso ¿Qué es eso azul que le puso? ¿Gelatina? Es como una fresa, ¿verdad? Sí Es una fresa de chocolate enorme No te lo... ¡Holo! No, mira Sí se ve riquísima Es un exceso de chocolate brutal Pero sí me la comería, ¿eh? Sí me gustaría tener una de esas ¡Oh, Mario! Bajamos, bajamos Vamos a darle duro para abajo Mira, ahí se trabó, ¿vieron? Lo que digo no es broma Ahí se trabó un poquitito Vamos a bajar... ¿Qué? ¿Una fresa que se congeló? Pero eso no es lo importante ¿Qué hace aquí el de mi villano favorito? ¡Vector! Mira, mira Es Vector No sabía que Vector también hacía videos para YouTube Bajemos, bajemos Un tiburón Ya a este punto Cualquier short me puede sorprender Porque ya no espero nada O sea, ya me aparecen videos de Pikachu y Sonic Ya YouTube está en un punto en el que está loco Porque no sabe ni siquiera qué es lo que me gusta Ojalá aparecer yo Pero no creo que yo tenga videos tan populares como los de estas personas Hay algunos shorts que nos aparecen que tienen millones de likes Este tiene 3 millones Y el siguiente seguramente... Bueno, no Tiene 300 mil Pero igual es una cantidad muy alta 700 mil likes por aquí El siguiente tiene 2.7 millones Hay de verdad muchos shorts que son ultra populares Eh, está cocinando hielo No, esto es una aberración culinaria ¿Pero qué está haciendo? ¿Está cortando el hielo? Está haciendo hielo a la hielo Lo va a meter en un molcajete No, esta definitivamente es mi mejor comida Es un aperitivo demasiado gourmet Hielo con hielo con hielo con hielo Un poquito de hielo quemado Los videos como que de comida también son muy satisfactorios Ahora me está metiendo demasiado en comida Un huevito Kinder Oh my god Eso no es comida No, mira, si es comida Si es comida Puso un plátano No, YouTube No me gusta la comida Para Deja de mostrarme videos de comida Que me va a empezar a dar hambre Y yo no quiero terminar Comiéndome unas papitas Aquí ahorita Mientras voy bajando Con todos estos videos de short Uy, este es diferente Este es típico jueguito de celular De esos que te aparecen así como por los anuncios Correcto Vean, ahora se transforma en un triángulo Me está estresando ¿Cómo está jugando? ¿Cómo no vas a saber jugar bien? Espérate Si te equivocas me va a dar algo Ahora va a ser una X A la izquierda A la izquierda Bien, lo hizo bien Ay, me estresó un poquito Porque jugaba horrible Esta persona está fuertísima ¿Qué va a ser? Es un video coreano ¿Qué? Se, se, no, no, no ¿Cómo? ¿Cómo se está asustando? Ah, el, ah El video estaba grabado Al revés Ya me estaba asustando De cómo una persona es tan, tan fuerte Cómo hay un ser humano tan fuertote Del mundo entero Partiendo pizzas Ahora Estos videos que deben de meter gol Que también son muy buenos Ahí Creo que eso es un parche Para la diabetes ¿Verdad? Yo, no sé si les he contado Le tengo demasiado pavor A las agujas No, no Yo una vez me desmayé Cuando me pusieron una vacuna Ahora están haciendo una escultura Con ¿Cómo se llama esto? ¿Es barro? Creo que sí Espero no equivocarme De estas yo he hecho Casi siempre cuando está la feria De mi ciudad Me pongo a hacer esculturas de barro Video Bajamos Nivel 1 Un coche Nivel 2 Otra caja Está haciendo cajas Y nivel 4 Eso es un plástico Y ahora nivel 5 A ver Eso no se ve tan piola Nivel 69 Este video estuvo rarísimo Voy a bajar Vamos a ignorar Todos los videos Que nos aparezcan Un whatsapp Respeto Estos videos Así como con este marco Se me hacen mucho como ¡Ay! Lo van Lo aplastaron ¿No le dolió? Eso no le dolió Casi le cayó un metal encima Ese tipo de videos Se me hacen muy de Facebook Muy de esos videos Que vería tu mamá Tu abuela O tu tía Oh no ¿Fortnite? ¿Desde cuándo está Steve en Fortnite? Y Mario Y Among Us Fortnite ha evolucionado ya demasiado Ojalá saber en qué video vamos amigos Yo siento que ya pasamos la barrera de los 100 videos Pero pues quién sabe Yo perdí la cuenta desde hace muchísimo tiempo Mira otro de esos Ya nos había aparecido Este como instrumento Caja rara Donde lo metían con un coche Bajamos un hoyo ¿Un hoyo en la carretera? ¿Cómo va a haber un mundo ahí debajo? Ay se cayó el tontuelo Bajamos Bajamos Dale Chuy Baja todo lo que puedas Vamos a consumirnos todo el YouTube Shorts que se pueda Después de esto YouTube me debería de dar un premio Por ser la persona que más Shorts ha visto en un día Debería de haber un récord mundial de eso Yo lo quiero Un video con Vivacot Le dejaron ahí la super marcota de agua Otro más de comida Pringles Yo no soy muy fan de las Pringles A mí yo prefiero las Abritas Pero las Abritas creo que cambian de nombre según el país Porque en México se llaman Sabritas En Estados Unidos se llaman Lays Y creo que en Colombia se llaman Margaritas ¿Cómo se llaman las Abritas en sus países? Coméntranlo Díganme de qué país son Y qué nombre tienen las Lays Walkers también Creo que en Inglaterra Otro video de juego de celular Así como de anuncio Semana 14 de rutina en casa Uy pero este soy yo Tiene cero comentarios Lo están viendo No tiene ni un me gusta Ni un no me gusta Este video probablemente yo sea la primer persona Que lo esté viendo YouTube me acaba de mostrar Algo que nadie más ha visto Porque este video Si tiene 800 mil likes Bueno Súper raro No diré nada ¿Pelota de fútbol o sandía? Eso debe de ser una sandía ¿Verdad? Si fuera una pelota de fútbol No se podría partir tan sencillo Es sandía Es sandía Estoy completamente seguro O... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es sandía! Ya ven Yo siempre lo sé Ahora Sonic y Povni Antes habíamos visto a Pikachu y Sonic Por si lo recuerdan Espero que esto no se ponga tan turbio No me empiece a mostrar videos De esos todos raros De Povni El prototipo Asqueroso Vomitando ¿Qué va a ser? ¿Está recortando una luna? ¿Qué es lo que quiere hacer? El producto final Ha de ser una de estas luces Que las pones en tu cuarto Y luego arriba se ve como todo el universo ¿Verdad? A ver Prende la luz Digo apaga la luz Al revés Y... ¡Ah! Se ve feote Esperaba algo mejor Por lo menos Abajo Esta persona ya me ha parecido mucho Este coreano que come dulces Muy gelatinosos Más videos de gente fuerte Videos de... ¿Qué es eso? Espérate Eso no es una alberca Es como agua Pero está duro ¿Por qué no se terminan cayendo? Ey, ey, ey ¿Es un líquido duro? ¿Cómo se llama eso? ¿Un fluido no newtoniano? Más gente agarrando Barro Cemento No sé qué sea Se lo está aventando a su hermanita Y él le dice Para No le des Y se va a poner a construir algo Bueno Siguiente video Esto creo que es japonés Otro video de cocina Esto es un pastel Oh my god Se ve rico el pastel De verdad Ya voy a terminar con muchísima hambre Ahora Otro video de Como un producto Que limpia Los envases Si se fijan Nos han aparecido Comida Como que nos venden productos Y videos de la India Claro que sí, YouTube Yo soy muy fan De el cine indio Como entiendo mucho el idioma Mira Este es otro producto Que nos van a intentar vender Estoy 100% seguro Y de hecho 12 likes, amigos Nadie ha visto este video 605 mil likes Estos videos Si son satisfactorios Si me quedaría viendo esto Este de aquí Es un árbol No, es una escultura Oh my god Dios No, esto si se merece un like No, hermano Que talento Se trabó por aquí un poquito YouTube Eh, espérate Vi Vi eso bien Espérate Mis ojos no fallaron Le estaban cortando Otra cosa Bueno No diré nada más Video con plantilla de CapCut Con 7 likes Un video de un unboxing De un juguete De un dinosaurio YouTube Yo quiero verme A mí O que me ponga Por lo menos Videos en español Ahora Otro video de religión Meditaciones del Viacrucis Estamos ya En un punto muy raro Es que son puros videos En inglés Mira, otra vez La persona que recoge Peluches ¿Qué peluche será esto? Me voy a atrever A decir que es Una Hello Kitty ¿Verdad? Sí, mira Exactamente Y también se va a gastar Todo el jabón Y todo el agua Del mundo Para limpiarla Ey, la están algeando Lo peor de todo Es que la limpia bien O sea, sí le quita Todo lo sucio Vamos a bajar Baja, baja Quiero llegar A mi idioma Al español Por favor YouTube Shorts Oh, mira Video en español Me saludas en el próximo video Hola perrito ¿Cómo estás? Más español Eh, ¿qué está haciendo? A agua Quitó la cáscara De un limón Una lima ¿Cómo le dicen a esto ustedes? En México eso sería lima Pero sé que en España Eso es un limón Está súper raro Son perfumes Me están intentando vender un perfume Ya ven, les digo Son puros videos que nos venden perfumes Un traje de baño de Pikachu Ok, bueno Ahora por aquí tenemos una super mansión Una niñita Un video de más chocolate De comida Perfecto Bueno, yo le voy a dar a bajar Ya como que noto un poquito Que le está costando, eh No sé si lo vean Cada vez como que baja un video Como que le cuesta, vean Como que se traba Como que YouTube no sabe bien Qué mostrarme Vean Va trabándose Va un poquito Carga como que a la mitad Y pum Luego ya se pone Goku contra Goku Oh my god Goku gana Goku contra Goku Goku gana Pues sí En una pelea de Goku contra Goku ¿Quién va a ganar? El único que queda es Goku No sé qué es lo que está haciendo con las grapas Esto que va en la grapadora Una vez mi hermano Chiquito Que tiene ahorita como 8 años Llegó llorando conmigo Porque se clavó una de esas en la mano Se grapó la mano Él solito Y estaba así de que sangrando Con la grapa Pobrecillo Se está fabricando un coche No te lo creo Sí, es un coche Dios mío Ahora yo tengo ganas de hacer esto ¿Dónde me voy a conseguir tantas grapas? Amigos Nos va a esperar Una bajada de videos La verdad que Demasiado potente Voy a bajar Hasta que yo encuentre Un video Que yo diga Mira, este short Está la verdad Súper raro Y no sé ni siquiera Qué es lo que yo Estoy viendo En este preciso momento Ah ¿Qué? ¿Poppy Playtime? ¿Qué es este video? Es el primero Que me aparece Creo que de videojuegos En general Están ahí los Smiling Creators ¿Será que YouTube Ya me va a meter A más videojuegos? No ¿Ahora qué es eso? Un caramelo Es un caramelo enorme ¿Pero abajo qué tiene? ¿Qué es ese polvo blanco que tiene? ¿Por qué no lo está utilizando? Listo, ya lo utilizo Bueno, te voy a dejar ahí Cocinar eso Mientras yo voy bajando Uy, más comida Ah Se me hace agüita la boca Mira Este creo que cuenta Como juegos ¿Verdad? Uy, ese pasó Cuidado que Ese pasó a penitas El taxi podrá pasar Pasó, pasó El camión de allá No va a pasar Uy, qué golpes Se llevó ese camión Otro sándwich De jamón Eso es una alfombra ¿No es madera? Espérate ¿Qué? Hay pisos de madera Que no son madera real Es como una calcomanía Jamás estaremos seguros La madera puede no ser madera ¿El video de una persona Comiendo más cosas? Ay Imagínate comerse eso Estaba muy grandote No esa gelatina Ahora No El plato también se come No Deja de comer tantas cosas Bajamos Bajamos Prácticamente La única palabra Que estoy diciendo ahora Es Bajamos Ya Me quedan Diez neuronas En mi cerebro De tantos videos Que he visto Yo ya he visto Lo peor del internet Nah Es broma No he llegado A ese punto Pero Ya me estoy empezando A cansar un poquito Ya como que Mi mente se programó Para solamente dar click E ir bajando En los videos Un osito Este video es tan ruso Nuevo idioma Desbloqueado Increíble Ahora Un portal del nether Mira De minecraft Cuidado No Se los está comiendo Se acababa de comer A mi animal favorito Un ajolote Y no me gustó Para nada ver eso Quiero desborrar Lo que vi Vio mi mente Hace 10 segundos Ahora Están reventando globos Cada globo es más grande Si se dan cuenta Ay no Revéntalo No está difícil Ahí está bien Ya puedo reventarlo Ok Video Video un poco rarete Video en español El coreano Que come cosas Ahora se está comiendo Un planeta tierra Ayúdenme amigos Aún no llegamos Al final Espero por lo menos Ir Por el video 400 O por ahí Editor Si me fui muy alto En los números Ríete de mi No sé en que video vamos A seguir bajando Hay que encontrar Algo rarete Por aquí Uy pero Pero que es esto Es una ilusión óptica No Eso es un camino normal Pero están bajando Como si hubiera algo Ahí no hay escaleras Yo estoy completamente seguro Aquí no debe de haber Escaleritas Y si mira Estaba pintado Era falso Era un camino normal Pero es que está tan bien pintado Que si crees Que hay algo Que si hay como profundidad Y escalones Y todo eso Este videito Si me gustó Más personas que come Es mi imaginación O como que La mayoría de videos De comida Que hemos visto Vienen de Asia Será un contenido Muy popular Por allá Con ellos Se me hace muy raro Eso Mira video chino Justamente hablando De Asia Que va a hacer Le va a unir El pantalón Ahora no se va a poder mover Ahora va a tener Que ir dando Brinquitos Mira otro De ilusiones ópticas Y es el mismo perrito Por ahí Si hay escaleras Y el perrito Va a bajar Por las escaleras Pero en realidad Pues es falso Ya lo habíamos visto Cuanto No sé Plomón O lo que utilice Para pintar Utilizará Porque si se ve demasiado Para hacer toda esa ilusión óptica Bajamos Animales En motocicleta Muchos dulces Por aquí Abajo 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 Por favor Video número 500 Dime que estamos cerca de ti Mira me la voy a jugar Estoy Al 90% seguro De que el video número 500 Es Este de aquí Y es un video de Gente que está Columpiándose En una bicicleta Dios mío Que épico este video 500 Y ahora aquí es cuando el editor Me pone que es el video 200 Y se empiezan a reír todos En mi cara Porque yo soy De los únicos tontos Que se les ocurre hacer este reto De intentar llegar hasta el final De los YouTube Shorts Es que yo estoy seguro De que YouTube Shorts Tiene un final Y lo voy a descubrir Me voy a quedar aquí Hasta llegar A ese final No me voy feliz Si no llego a ese final Mira Otro Otro de ilusión óptica Y ahora este es diferente En esta hora son pilares Como con madera Me gusta más este Que el otro Que hayamos visto De las escaleras Se está trabando Cuidado No Está ¿Qué está haciendo? Una langosta En la banqueta En la acera ¿Qué va a hacer? Va a reparar Son estos videos De que reparan Todos esos huecos Pero lo reparan De una manera súper rara ¿Por qué le querrías poner Un animal a eso? Si mira Lo está haciendo Es que yo me quiero quedar A ver qué es lo que hace Viene Ahí lo que está haciendo Es hacer el molde Ahora le pone Supongo que es el cemento Y lo va a pintar De color azul Y ya quedó Mira Al menos Está siendo considero Algo bueno Para la sociedad ¿No? Está reparando Las calles tan feas Que pues tiene su ciudad Y ahora lo pinta ¿Y qué le está pintando? Le está haciendo Como que un diseño ¿Qué es eso? ¿Son gotas de agua? ¿Qué es eso? Me gustó Se ve bonito Pero no sé Por qué dejaste una langosta Ahí al inicio Es nada más Para que tú te quedes Viéndolo Uy Esta broma yo me la sé Le va a apretar A la botella Van a ver Van a ver Mira, mira Se va a sobar Ahí está Es muy vieja Esta broma ¿Cómo pudiste haber caído? Ya le está costando ¿Eh? Ya le está costando Cada vez más A este YouTube cargar Cuidado Puede ser Que ya estemos Cerca del fondo No voy a decir Muy, muy cerca Pero puede ser Que estemos cerquita ¿Eh? ¿Un video de Clash Royale? Mi primer personaje Este es mi favorito Este antes lo usaba Pero ahora no lo uso más Otro video de cocina Ey, no No, no No me gustó No capsuló toda la carne A ver Ahora le va a salir bien Pone carne Y Este video no es bonito de ver Es cero satisfactorio Miren Voy a parar Después de Este video A ver ¿De qué trata? Fuiste el video elegido Le está robando la leche ¿Qué está haciendo el niño? ¿Qué está haciendo el nene? ¿Qué hace el nene? Dios mío amigo Qué videos más raros Le está poniendo cola loca Unos pepinillos Para que no se pueda abrir el jarro Ah, le van a hacer la broma Le va a decir así De que De que por favor Ábreme estos Y no se pueden abrir Porque tienen pegamento Y ahora le va a pasar Los de abajo Son los que sí se pueden abrir Esos videos se me hacen Que están montados Porque Pues ¿Dónde está la cámara? O sea El que graba no ayuda ¿O qué? Bajamos Bajamos Estoy cansado amigos Estoy cansado Ay mira Pero qué bonito bebé Ay ¿En qué video iré? No lo sé Creo que estoy llegando A mi límite amigos Ya no puedo Vean Este reto Lo empecé Hace Como 40 minutos Y vean Qué hora es ahora Son las 8.20 PM Llevo mucho tiempo Viendo shorts Y aún no llegamos Al fondo Ya empiezo a pensar Que es mentira Eso de que YouTube shorts Tiene un límite De que hay un final Y sigue bajando Tú ya no preguntes nada Tú solamente Eres un esclavo De ver shorts Esta es la peor tortura ¿Qué es este video? Esa persona se ve muy sonriente ¿Qué está? Ok No voy a preguntar ¿Qué hizo? Ahora le va a meter mentos A la botella Le va a meter mentos Y Esta persona es muy rara Con sus shorts No voy a decir nada más Ya solamente me quedan Tres neuronas Ya no puedo pensar bien Ya mis ojos Ni siquiera funcionan ¿En qué video iré? No lo sé Y me siento triste Porque no he aparecido Yo todavía No ha habido ni un short Que se trate Sobre mí Ni siquiera en mi canal principal Que tiene 10 millones Ni en el otro Que tiene 8 millones Video de mamá Video de la India Video de... Le está costando cargar, eh Le está costando cargar Cuidado Digo, igual Desde el inicio Ya habían tardado mucho Uy, se reseteó Espérate Ahí como que se Como que se buggeó un poquito Un niño Niño, niño Uy, cuidado niño Ay, ese coche me asustó Pensé que te iban a atropellar Pobre nene ¿En qué video voy, amigos? Ay, ese gato me da mucho miedo Espérate Es una trampa Sí, es una trampa ¿No les gustaría tener una rata de mascota? Sería como que un poquito raro Ya ni sé qué estoy diciendo, eh Las palabras que van a salir de mi boca A partir de ahora Son las palabras de una persona Que mentalmente no está estable Pero ya estoy harto Me quiero rendir Pero no Sí, he visto tantos shorts Es para acabarlo Uh, así se ve la pasta de dientes Y la partimos Ay, mi cerebro Voy a quedar así Así bien loquito Bien locochón Ey, miren Pero si es nuestro amigo Digo, el de las ilusiones Optic El perro se acaba de meter por ahí Fui el único que lo vio Ustedes también lo vieron Pero se supone que ahí no hay ningún túnel ¿A dónde se fue el perro? Oh, estos videos también son buenísimos Los de la persona que tira como que bolas de metal Y va rompiendo esos frascos Estos videos son Súper satisfactorios Tú sabes que cuando te salen estos videos Es el momento en donde tienes que irte a dormir Porque ya son de que las 3 de la mañana Y tú sigues utilizando YouTube Shorts O el TikTok Me quiero quedar para ver cómo tira la última pelota No se está rompiendo esa torre No me está gustando Vamos disco Uy, destrozó muy bien ese disco Ahí va el segundo disco Ya casi se rompe Última pelotota Ahí No Las está tirando horrible Puedes tirarlas bien por favor No les está dando Por favor amigo Dale Dale Quiero que se caiga toda la torre Por favor Esta es la última Esa está gigante Y ¡Pum! Eso es lo que quería Humano Ver destrucción Humano Ser feliz Videos japoneses Es un malvavisco Un mash Ay Ese truco no me lo sabía Si le pones una boca Y lo horneas Da miedo Parece personaje de terror Video de jueguitos de celular Video de alguien que va a llegar a 500.000 Un aeropuerto Ay Por favor dime que mínimo Voy en el video Yo que se 700 Por favor Quiero llegar al final De YouTube Short Sé que no me debe de faltar mucho Ya debo de estar cerca Del número En el cual a Memolag Se le trabó Estoy seguro de que debo de estar cerca Del 900 Yo lo sé Confío demasiado en mi instinto Porque Pues ya saben No sé en qué número de short vamos La verdad Todo es trabajo del editor Editor Espero que estés Contando bien estos videos Y no te hayas perdido Ni una vez Uy Te gusta el anime Si se ve como una persona Que le gusta el anime De hecho Mi anime favorito Es uno que se llama My Hero Academia Es buenísimo Se los recomiendo Absolutamente A todos Ah Que está poniendo En las vías del tren Es una cuchilla Ok Lo va a poner ahí Y supongo va a esperar A que hora pase el tren ¿Verdad? Yo creo que si va a sobrevivir Está demasiado plano Ese objeto ¿Dónde está el tren? Te imaginas que tuvo que esperar 5 horas Para que llegara el tren Ok Ahí pasó el tren Y vamos a ver ¿Cómo es que eso se terminó Aplastando por las ruedas del trencito? Acércate 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 Corre 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 Y la cuchilla Terminó ¿Dónde está la cuchilla? La cuchilla desapareció Me vi un short entero Para que no viéramos el resultado No te lo creo Video coreano Parte 2 de ¿Qué es eso? Es un funko Está partiendo un funko ¿Cómo? Los fungos tienen cerebro Eso lo voy a tener que poner a prueba ¿Te imaginas que los fungos Siempre nos han ocultado cosas ahí dentro? Esta niña no sabe comer paletas de helado Otro video que parece ser de la India Ya no sé cuántos videos llevo Por favor Esa niña creo que ya la habíamos visto ¿Qué es eso? Es un traje No sé lo que ¿Qué están viendo mis ojos? Bueno No voy a decir nada más Videos de gente haciendo trucos con motos Un video chino Un video de la India Estos jueguitos como que de la India También son muy populares ¿Eh? ¿Sabes quién hace mucho esto? Un youtuber que se llama Hot Spanj No sé si lo conocen Hace también mucho de agarrar jueguitos Digo, no lo hace en la India Lo hace acá en México Pero sí Video de dibujo Creo que es de los primeros que nos sale de dibujo No recuerdo haber visto muchos Está dibujando con morado, amarillo y naranja Y ya Eso es todo Tiene cero comentarios No podemos esperar mucho de eso Un partido de fútbol ¿En qué video iré? Dime que ya estoy No sé En el mil O cerca del mil No sé cuántos videos llevo Uy, ¿qué es esto? Espérate ¿Qué le están poniendo en el ombligo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Le están poniendo un pescador? Es como si su ombligo fuera una laguna ¿Verdad? Están haciendo arte Con humanos No te lo creo Y ahora Es como si le estuviera picando el diente Le está produciendo caries Este video Sí está Sí está interesante Al fin un video bueno Que me pone YouTube Shorts Ahora otro más de dibujo A YouTube creo que ya le gustó Esto de los dibujitos Otro de la moneda Espero que esta vez no se le pierda Pero no lo voy a ver Estoy seguro de que también se le va a perder No sé cuántos videos llevo Pero uy Ahí se trabó un poquito el YouTube Creo que ya estamos cerca Ya le está costando mucho Estaremos cerca del final No sé cuántos videos llevamos Otro video de estos Que de las cosas Ok Un perro brincando Otro más de las bolas Estas con la televisión Carga Carga ¿El video carga? No carga El video no está cargando amigos Esto se está trabando Súper raro No cargan los videos Pero puedo seguir bajando No va No va el play Le estoy dando Escuchan No va el play No funciona Pero sigue cargando videos Este es Amigos El fin Llegamos al fin Dice que me conecta internet No estás conectado Revisa tu conexión Hemos buggeado YouTube Shorts Esto se puede considerar como el final ¿Verdad? Lo conseguimos Después de no sé cuántos videos Pero por aquí aparece la cantidad Ay Tardé demasiado Como una hora Aquí sentado Esto se volvió a conectar Volvió a cargar Como que se buggea Pero luego te carga más Como que tiene que refrescar un poquito La memoria La plataforma de YouTube Y luego ya te los muestra Si el video te gustó No sé Me merezco que te suscribas Por favor Pasé una hora Viendo Shorts Para hacer este experimento Deja también tu likecito Por aquí te aparece otro video Que sé que te va a gustar mucho Adiosito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video